El Senado de la República le pidió al Consejo Nacional Electoral investigar a las firmas encuestadoras que al parecer estarían favoreciendo a uno u otro candidato presidencial a través de la combinación de encuestas y proyecciones. A escasos días de la primera vuelta presidencial, las encuestas son duramente cuestionadas por algunos congresistas, quienes afirman que las mediciones de intención de voto no están siendo rigurosas en cuanto a la metodología, calidad y el número de personas encuestadas que estaría favoreciendo a uno u otro candidato a la presidencia. Hoy es un mal moderno y Colombia todavía no tiene una buena reglamentación, no hay una cultura de encuestas, el ciudadano no sabe cómo funciona la encuesta y sobre todo hay una incredibilidad total en ellas y sobre todo cuando buscan cambiar los resultados de la opinión, eso es lo molesto en las encuestas, cuando hay unas supuestas proyecciones que nadie entiende, pero dejan una sensación de que sí, yo creo que definitivamente el Consejo Nacional Electoral tiene que actuar urgentemente. La nueva metodología de algunas firmas encuestadoras de asignarle votos a los candidatos presidenciales con base en las elecciones del pasado 11 de marzo al Congreso, más las coaliciones de los partidos políticos en los últimos días, no pueden ser del todo confiables, señalan los parlamentarios. César Caballero ha pretendido que hay posibilidad de combinar encuestas con unas proyecciones que incorporan movimientos políticos, apoyos de directorios, etcétera, etcétera, y la presenta incluso la titulación en algunos medios como si fuesen encuestas, eso es un fraude y obviamente la manera de controlarla es intervención del Consejo Nacional Electoral.